En el primer vídeo integramos funciones que están elevadas a exponentes naturales o enteros. En el segundo vídeo lo que hicimos es integrar funciones exponenciales y logarítmicas. En el tercer vídeo integramos funciones trigonométricas. Y en el cuarto vídeo vamos a seguir integrando funciones trigonométricas pero inversas. Es decir, la función es arco. No te pierdas ni un segundo de este vídeo porque las funciones arco, sobre todo el arco tangente, suele salir mucho en los problemas de integración. Y en muchas integrales que ya no son inmediatas. No te lo pierdas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en Atriaspe, en vuestro canal de matemáticas. Y yo soy el profe Pepe, profesor de matemáticas. Si quieres seguirme en mis redes sociales, aquí te las dejo. Bien, comenzamos con estos últimos modelos de integrales inmediatas que estarían compuestos por todas las funciones arco. Arco seno, arco coseno, arco tangente. Aunque voy a hacer dos ejercicios del arco seno, el arco tangente se trabaja de la misma... Y el arco coseno se trabaja, perdón, de la misma manera. Entonces aquí tenemos el modelo de integral inmediata de un arco seno de una función. Cuando nosotros tenemos una división y en el numerador tenemos una función, el denominador, la raíz cuadrada, de una resta, tenemos que tener el siguiente formato. La raíz cuadrada tiene que estar compuesta por uno menos la función elevada al cuadrado. El cuadrado solo afectaría a la función. Y en el numerador tendríamos que tener la función derivada. Pero solo la función derivada, no la función derivada al cuadrado. Solo lo que es f de x. Es decir, solo esto. Esto de aquí nada más. Entonces, por ejemplo, integral de uno partido de la raíz cuadrada de uno menos x cuadrado. Identificamos la función 9x cuadrado. 9x cuadrado. Si yo derivo me queda 18x. Si os fijáis que aquí tengo uno, el 18 lo puedo conseguir porque es una constante, puedo multiplicar por 18 y dividir entre 18. Pero el x, ¿qué hago con la x? No puedo. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar algo. Es decir, este cuadrado, este 2, este exponente 2, afecta solo a la x. Voy a intentar que afecte tanto a la x como al 9. ¿Qué puedo hacer yo? 3x al cuadrado. Es lo mismo que 9x cuadrado, ¿no? Pero ahora, fijaros lo que ocurre. Cuando identifico la función, me queda 3x. Y cuando hago la derivada es 3. Ahora yo sí puedo multiplicar por 3 y dividir entre 3. Y entonces ya me queda la integral de un tercio al coseno de 3x. Es un truco muy bueno que tengáis en cuenta. Meterlo en vuestro disco duro. Otro ejemplo. Integrar al 2 partido de la raíz cuadrada de 9 menos 6, 4x cuadrado, diferencial de x. Voy a hacer lo mismo. Identifico la función 4x cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es la derivada? 8x. ¿Vale? Os voy a dejar aquí en un enlace vídeos donde os digo cómo derivar este tipo de funciones. Entonces, me quedaría, si os fijáis, aquí tengo un 2. Un 8 lo puedo conseguir, pero la x no la puedo conseguir. Entonces voy a hacer algo parecido a antes. Pero aquí tenemos un inconveniente en el 9. Si os fijáis, tengo que tener un 1. Y aquí es un 9. Entonces yo voy a hacer, de alguna manera voy a extraer, o voy a utilizar herramientas matemáticas para dejar aquí un 1. Y tener aquí una función al cuadrado para que todo me cuadre así. Digamos que está la dificultad de las integrales. Sobre todo este tipo de integrales. Entonces, si recordáis cuando dabais fracciones, cuando dividís un numerador y un denominador entre el mismo número, la fracción seguía siendo equivalente. Pues voy a utilizar esa herramienta matemática para este ejercicio. Si os fijáis, para conseguir aquí en este 9 un 1, es dividido entre 9. Yo puedo dividir entre 9 esto y esto. Está ahí bien. ¿Vale? Pero claro, si divido entre 9 dentro de la raíz cuadrada, el numerador lo tengo que dividir también entre la raíz cuadrada de 9. Por eso he hecho este paso. Es decir, divido entre 9 dentro de la raíz, pero fuera es raíz cuadrada de 9. Entonces divido numerador y denominador entre raíz cuadrada de 9. Así me quedaría esta expresión. Vamos a desarrollar 9 entre 9, 1. Bien. 4 novenos de x al cuadrado. Bien. Y arriba 2 tercios, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Vale. Muy bien. Ahora, voy a poner esta función al cuadrado, pero todo al cuadrado. 4 novenos por x al cuadrado. No solo que le afecte el cuadrado a x. Entonces me quedaría 2 tercios por x al cuadrado. Entonces, si os fijáis, la función es 2 tercios de x. Y la derivada 2 tercios. Pero ese 2 tercios ya lo tengo. Por lo tanto, sería el arcoseno de 2 tercios de x más c. Fijaros que esta es una integral. La debéis de ver varias veces porque es una integral bastante importante. Otro caso. Tenemos la división. Ahora en el denominador no tenemos raíz cuadrada, pero tenemos un 1 más la función al cuadrado. Y arriba la derivada de la función. Solo de la función, no de la función al cuadrado. Esto sería el arco tangente de f de x más la constante y integración. Un ejemplo. 1 partido de 1 más 4x al cuadrado. Bueno, pues si identificamos la función como 4x al cuadrado, su derivada es 8x. Volvemos a tener los mismos problemas que antes. El 8 lo puedo conseguir, pero no el x. Por lo tanto, voy a poner 4x al cuadrado como una función al cuadrado. ¿Cómo? 2x al cuadrado. Entonces me quedaría 1 partido de 1 más 2x al cuadrado. ¿Cuál es la función ahora? 2x. ¿Cuál es la derivada? 2. ¿Puedo conseguir el 2? Pues fenomenal. Multiplico por 2, divido entre 2. Entonces me quedaría un medio del arco tangente de 2x más la constante de integración. Os voy a dejar aquí también un vídeo donde os hablo de las funciones trigonométricas, las funciones arco, donde vais a ver cómo son este tipo de funciones. Otro ejemplo. Tenemos la integral de 1 más 4 más x al cuadrado diferencial de x. Función x al cuadrado derivada de 2x. Vuelvo a tener el mismo problema que antes. Otro problema añadido, el 4. Yo debo tener un 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues divido entre 4 el denominador y también divido entre 4 el numerador. Recordar que hay que dividir la fracción por el numerador y el denominador. Bien. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Pues fijaros. 4 entre 4, 1. Ya voy bien. Un cuarto se queda como un cuarto y luego x cuadrado partido de 4. Ahora lo que hago es esta función tenerla como una función elevada al cuadrado. x cuadrado partido de 4 es lo mismo que x medios al cuadrado. Por lo tanto, ya tengo 1 más una función al cuadrado. Ahora bien. Ahora bien. Identifico función x medios. Bien. Derivada 1 medio. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo en el numerador? Un cuarto. Pero un cuarto aquí es igual a un medio por un medio. Por lo tanto, yo un medio lo puedo sacar fuera, que es este, y el otro un medio dejarlo dentro, que es la derivada de lo que a mí me interesa de esa función. Entonces sería un medio de la contingente de x medios más c. Os dejo un tercer vídeo en la etiqueta donde os hablo de cómo derivar funciones trigonométricas para que tengáis en cuenta este tipo de integrales, que también necesitáis las derivadas. Bueno, en este vídeo has visto una serie de trucos bastante importantes dentro del punto de vista de la resolución de integrales. Las vais a necesitar para estas, posiblemente para las anteriores. Recordad que si no habéis visto los tres vídeos anteriores, os voy a dejar al final el curso completo de integrales. Tenéis que saber todos los vídeos, los tenéis que ver mil de veces, para que podáis solucionar muy bien este tipo de integrales. Este tipo de integrales es muy importante, os lo he dicho, y los trucos que os he dado son más importantes incluso. Es decir, el 1, cómo obtenerlo, la derivada, cómo obtener la función al cuadrado, todos esos trucos son muy importantes. Recordad que en comocalcular.online, la página web, voy a poner este tipo de ejercicios y muchos más complicados para que tengáis un gran abanico de ejercicios. Por otro lado, si te ha gustado, dale like, llévalo a tus redes sociales, súbelo, divúlgame. Y si no te has inscrito y te quieres inscribir, aquí te dejo el lugar donde te puedes inscribir a mi canal de YouTube.